Muy buenas y como siempre movimiento. Vamos a representar dos de los errores más comunes a realizar peso muerto. En el primero la posición de la cadera es muy alta y provocamos mayor estrés sobre la región lumbar. En el segundo tendemos a alejar la barra de nuestro cuerpo, provocando mayor brazo de palanca y más estrés sobre los discos. Os dejamos con dos levantamientos mucho más eficientes. ¡Un saludo! ¡Gracias!